Franco da Silva denunció que su cuñado Hugo Leonel Brenes, de 54 años de edad, lleva 11 meses privado de libertad. El denunciante afirma que su captura obedece a represalias porque su hija, Juniette Brenes, es una de las fundadoras de la Alianza Cívica. Hemos visitado nosotros en el sistema penitenciario y realmente él, por parte de él, existe preocupación porque ve inactividad, en este caso lo que es acerca de los presos políticos, porque realmente vemos que no se está haciendo absolutamente nada en este caso, ¿verdad? Entonces vemos que la mesa de diálogo está prácticamente inactiva, está quieta y ellos creen que esa es la única manera o la vía en la que ellos pueden salir a través de ese mecanismo de la prisión. Fue capturado el 22 de noviembre del 2018, prácticamente estamos a 11 meses, el siguiente mes ya un año, llegaron hasta la casa a traerlo, prácticamente llegaron, lo sentaron en el comedor, le hicieron un montón de preguntas porque él es el papá de una de las miembros fundadoras de lo que es Alianza Cívica Nicaragüense. El preso político fue capturado el 22 de noviembre del 2018 en el reparto San Antonio. El hombre fue condenado a 15 años de cárcel por su puesto de falco al estado de Nicaragua y fue acusado por la Procuraduría General de la República. En este caso, vos sabes de que el gobierno realmente realiza muchas argucias al respecto y ellos pues realmente lo que han hecho al no capturar a la hija de él, que es la que fue miembro fundadora de la Alianza Cívica Nicaragüense, entonces llegaron a sacarlo a él, a la casa, prácticamente en revancha, porque no agarran a la comandante Chabalito, que es la hija de él en este caso. Aparte de eso, de que él era colaborador también de la Asura del Estado en este sentido, y entonces pues a él, verdad, lo iban a sacar prácticamente por revanchismo y porque no pudieron apresar a la hija de él. Ahorita lo tienen ellos con un caso de que lo que es prácticamente como de falco al estado, en ese sentido le inventaron esa acusación, que es lo que como te digo, son las argucias que se están valiendo para poder ahora hacerle lo que son cargos comunes a los presos políticos que están hoy en día en el sistema penitenciario nacional. ¿Qué piden ustedes? Pues la liberación pronta de todos los presos políticos, no solamente mi cuñado, sino que todos ellos, porque realmente vemos que en el contexto de las protestas, si vos levantas tu voz, ya prácticamente somos al visto. Noticias 12, Armando Amaya.